¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te haga una foto? No, da igual. ¡Vamos, Jordan! ¡Venga, bonito! ¡Bien, mi niño! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Muy bien! ¡Vamos, Jordan! ¡Quietos, quietos todos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Jordan, bonito! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Jordan paseando en barca con todos los compañeros! ¿De dónde es? De Pedregalejo ¡Tiburones! ¡Tiburones al poder! ¡Venga, otro abuelito, Jordan! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Jordan! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Bien, Jordan! ¡Vamos, bonito! ¡Jordan! ¡Muy bien! ¡Jordan! ¡Eso es! ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Jorda! ¡No, no! ¡Va bien, va bien! ¡Jordan! ¡Bien, mi niño! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos, bonito! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien, mi niño! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Jordan! ¡Hala! ¡Bien! 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 Gracias.